Quiero contar que me encantaba dormir con mi hermana, para mí dormir con ella era lo mejor del día, nos metíamos en la cama, yo siempre dormía con ella Yo tenía mi habitación propia, pero yo no dormía nunca en mi habitación, dormía siempre con mi hermana, porque me lo pasaba tan bien que yo no quería dormir nunca sola Y nos reíamos tanto que hasta mi padre se bajaba de la cama a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, entre el diario, para echarnos la bronca, porque es que no le dejábamos dormir nunca, de lo que nos reíamos Nos reíamos tanto, nos reíamos hasta las 1.000 de la mañana, que yo no sé cómo llegábamos al cole, llegaríamos dormidísima Me lo pasaba tan tan bien que yo, todos los momentos que recuerdo, mientras que Cinti dormía en casa, mientras que Cinti vivía con nosotros, era durmiendo con ella Es verdad Y me lo pasaba súper bien Que dormir con mi hermana tenía cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Voy a parar esto, pero aquí se va a acabar el tiempo Cosas buenas, bueno, que nos reíamos mucho y pasábamos miedo también porque mi padre, bueno, nuestro padre, en la habitación de al lado empezaba ¡Que os calléis! ¡Mañana tengo que trabajar! ¡No puedo dormir! Y claro, eso, vale Y eso, hacía que, que, era como incitarnos a seguir, como, vale, ya era como, nos reíamos de miedo De nervios, eh, ¿qué viene, qué viene? Y claro, ese era el paso 1 de mi padre El paso 2 era que oíamos a mi padre ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Que venía, era como, ¡Dios! Y había que fingir Que fingir que dormíamos Y aguantar la respiración Y aguantar la risa de mi padre Viniendo en pijama Bueno, digo pijama por no decir En toalla Mi padre venía desnudo, tapado por una toalla Y venía con la toalla agarrada Y mi hermana me decía en bajito Como se le caiga la toalla Pensamos, por favor Que no se caiga la toalla Me entraba más la risa aún De lo que me decía mi hermana en el oído Que mi padre no lo estaba escuchando Me tenía que aguantar la risa Fingiendo que estábamos dormidas Para que no separa el tema Y es que mi padre entraba a la habitación Bueno, con la toalla Y con el cinturón Con un cinturón como para decir Que nunca nos pegó con el cinturón Nunca, nunca, nunca Pero era como, os amenazo Como, oiga, un ruido Os voy a dar con el cinturón Y claro, era como Fingiendo que estábamos ahí dormidas Como... Sí, hubo un día Que cinturón se enfadó conmigo No recuerdo por qué Y no me quería dejar dormir con ella Es verdad Un día Y yo Que sí, que sí, que sí Y a que no vas a dormir conmigo No vas a dormir conmigo Y llegó mi padre Y dijo Cinti, por favor Dejala dormir contigo Y dijo Vale Pero vas a dormir ahí Y me dejó la esquina de debajo de la cama Tuve que dormir como un perrillo Echa una pelota En la esquina de la cama Y mi padre estuvo de acuerdo Y dijo Mira Dejala ahí Mientras que esté contigo Se lo merece Y os prometo que dormí toda la noche En la esquina de la cama Como un perrillo así Eso es mentira Deje eso Pero luego durmió normal No, no, no Ese día no Lo que pasa es que mi hermana Vale Por la noche Daba mucho miedo Porque si tú estabas durmiendo normal Bueno, pero si daba la casualidad El día que te despertabas por la noche El día que te despertabas por la noche La noche que te despertabas por la noche Un día No, por la noche Y a lo mejor mi hermana estaba ahí Y abrí los ojos Y mi hermana durmiendo Daba pánico Ella también, vale Pero ella no se ve Ella también daba pánico Vale Pero mi hermana tenía un ojo cerrado Un ojo abierto Te seguía con el ojo Eso no puede ser Te lo juro Tú hacías así Y hacía Te seguía con el ojo La boca abierta Y lo hacía Y yo no recuerdo Si me volvía a dormir Por sueño O por el olor Perdías la conciencia Fuera como Desmayo del olor Bueno, mi hermana dormía Con los dos ojos abiertos Pero en blanco Mirando hacia arriba Y con la boca abierta también Entonces no se quedaba más miedo Si ver el ojo en blanco O la boca abierta Desde luego que yo Nunca me he creído Que dormiese con un ojo abierto Pero tengo que decir Que hace poco Estuve en el oftalmólogo Porque me dolía un ojo Y me dijeron que tenía Como queratitis Una cosa que sale Por dormir con el ojo abierto Y seguir Seguirte con el ojo abierto Y me dijo la oftalmóloga ¿Dormes con el ojo abierto? Y le dije A ver, yo creo que no Pero la gente me dice Pero todo el mundo Me ha dicho que sí Entonces ya Pero tengo que creer Y me voy a comprar Un antifaz Para que no me pase mal Madre mía Menor mal Pobre José también Pues sí Pobre novio José también Es otra historia durmiendo Es que mi hermana Con un ojo cerrado Un ojo abierto Te sigue Con la boca abierta Su novio Por lo visto Con la boca abierta Con sangre Las encías Gordon también Gordon Bueno Tú no sé si has visto A Gordon dormir Bueno En la cama Por favor Siempre No sé cómo Pero siempre Acabo yo en la cama Después de Gordon Gordon ya está tumbado Casi dormido Y Gordon En invierno Duerme Con un Una almohada Aquí Tapado Pero Tapado Remetido Tapado hasta aquí Excepto los pies Los pies Tienen que estar Fuera Yo eso no lo entiendo Porque yo los pies Los odio fríos Sí O sea, te lo prometo No puedo Y puede venir un monstruo Y tocarte los pies Sí, pero es que los pies fríos Es que hay frío Y Es como Parece una oruga Gordon Cuando entra a la cama Es como una oruga O una mujer Embarazada Sí No, no Y así Está despierto Y luego hace Dormido ya Es como Dormido Y en el avión Estamos en el avión Cuando vamos a Inglaterra O a España Hola Pasa, pasa Y en el avión A lo mejor está Le miras Y diez segundos después Está así Con la boca Súper abierta Las moscas Súper gracioso ¿Quieres venir mamá? Vale Y es que está mi madre allí Está controlando a mi hermana Para que no se pase Hola Mamá, ven Siéntate Mamá, eso es peor Que venir aquí Siéntate Ven mamá Ponte esto A ver Que vas a preguntar Gracias.